La siguiente poesía, La despedida, del actor ruso, Mikaí, Mikaí Nemoto. Adiós, nunca más nos encontraremos, ni nos daremos la mano, nunca más. Adiós, tu corazón es libre desde ahora aunque no volverás a ser feliz jamás. Sé que palpitarás de nuevo con ímpetu doloroso tu corazón cuando oigas el nombre de aquel amigo que ya hace tiempo desapareció. Hay sonidos que no nos dicen nada a la turma arrogante que los despegue, pero a nosotros nos es difícil olvidarlos porque viven fundidos en el alma nuestra. Se entierra el pasado como en una tumba en el fondo de aquellos sonidos sagrados y sobre la tierra tan solo hay dos seres que comprenden y se estremecen al escucharlos. Estuvimos juntos solo por un instante, pero estuvo contenida la eternidad en él. Consumimos todos nuestros sentidos y todo lo quemamos en el peso aquel. Adiós, no te afligas, sé sensata, no lamentes la brevedad de nuestro amor. Hoy parece difícil separarnos, pero sería aún más de nosotros la unión. La siguiente es de Andrés Eloy Blanco, de mi soldado, y se titula Esquilencio. Cuando tú te quedes muda, cuando yo me quede ciego, nos quedarán las manos y el silencio. Cuando tú te pongas vieja, cuando yo me ponga viejo, nos quedarán los labios y el silencio. Cuando tú te quedes muerta, cuando yo me quede muerto, tendrán que enterrarnos juntos y el silencio. Y cuando tú resucites, cuando yo viva de nuevo, nos perderemos a amar en silencio. Y cuando todo se acabe por siempre en el universo, será un silencio de amor en silencio. Gracias.